Es un gusto compartir las buenas noticias que genera el Gobierno Provincial de Tunguragua. Firma de convenio Gobierno Provincial de Tunguragua con GOPE, Diputación de Barcelona. El Gobierno Provincial de Tunguragua y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador con GOPE suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional para el proyecto Desarrollo Económico y Atención a Grupos Vulnerables para la Aplicación de Políticas Locales e Implementación de la Economía Solidaria y la Soberanía Alimentaria, que contará con el apoyo de la Cooperación al Desarrollo Diputación de Barcelona. Manuel Caizabanda, prefecto titular del Gobierno Provincial de Tunguragua, enfatizó Si el campo está bien, nuestras ciudades estarán bien. Trabajamos de manera unida con diferentes instituciones, el Comité Agropecuario, los nueve municipios, 44 parroquias, cuatro universidades y movimientos indígenas, porque Tunguragua es multietnica. Resaltó además que nuestros productores son el alma del cuerpo productivo y a nuestra gente como personas amables. Objeto del Convenio. Formalizar compromisos y obligaciones para el trabajo conjunto y el desarrollo de actividades que emprenderán las partes para la implementación de los resultados obtenidos en el proyecto Desarrollo Económico y Atención de Grupos Vulnerables, diseño y aplicación de políticas locales e implementación de la economía solidaria y la soberanía alimentaria, con el fin de implementar la estrategia y políticas para la materialización del modelo económico productivo provincial. Como testigos de honor actuaron Fundación Terra Nueva, Agropapa, Dulcifresa, representantes de los productores y regantes de la provincia. Ministro de Transporte y Obras Públicas recibió peticiones en el orden vial para Tunguragua y la mancomunidad de la zona centro. Por primera vez, el ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Darío Herrera, visitó la provincia de Tunguragua y dialogó con los prefectos electos para conocer de manera directa los requerimientos en el orden vial para la zona centro del país. Manuel Caizabanda, prefecto reelecto por Tunguragua, fue el encargado de enumerar los pedidos a nombre de la mancomunidad. Ampliación de vía Riobamba-Ambato, ampliación y paso lateral Baños de Agua Santa-Pelileo, actualización de estudios y ejecución de la vía Ambato-Pasa el Corazón, estudios definitivos y construcción del puente vehicular Ambato-Pillaro, mantenimiento de la vía Balvanera-Payatanga-Cumandá, en Alausí-Shibambe-Wigra-El Triunfo, puente emergente para conexión Pangualamaná, carretera Achupayas, vía Ambato-Guaranda-Montalvo-Babaoyo, mantenimiento de vías regeneradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Chillanes-Santa Rosa-Bucay, Ambato-Guaranda-Balsapamba, Guanujo-Echandía-Ventanas, rehabilitación del tren Alausí-Nariz del Diablo-Wigra. Las autoridades que asistieron fueron gobernadores de Tunguragua y Chimborazo, prefectos electos de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, alcaldes electos de Ambato, Baños, Ceballos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, Quero, Tizaleo, Alausí, Colta, Guamote, Payatanga, Penipe, Río Bamba. 45 presidentes de las juntas parroquiales de Chimborazo, representantes de las 33 parroquias rurales de Cotopaxi y 44 de Tunguragua. Al concluir el diálogo, el ministro se comprometió a priorizar lo urgen, además de brindar nexos de probables alianzas estratégicas para que sean financiados los proyectos menos emergentes, pero igual de importantes. Mesa de Seguridad Con el propósito de emprender una acción integrada en el ámbito de seguridad ciudadana, el prefecto titular de Tunguragua, Manuel Caizabanda, la alcaldesa electa de Ambato, gobernador, intendente general de policía, jefe político de Ambato, comandante de la subzona Tunguragua, representantes barriales, colectivos sociales, dirigentes indígenas, mantuvieron una reunión de trabajo con acciones conjuntas para contrarrestar la inseguridad que actualmente vive la ciudad y la provincia. A partir del 15 de mayo, iniciarán las mesas técnicas en donde la seguridad ciudadana será tratada de manera urgente. Mientras tanto, el gobierno provincial de Tunguragua entregó nueve camionetas equipadas para el servicio en los nueve cantones.